Esta semana se conoció el último informe de coyuntura de Funides titulado Nicaragua en crisis política y socioeconómica, en el que advierte que si no hay una salida política que conduzca a elecciones anticipadas, la economía este año podría decrecer entre menos 7 y menos 11 por ciento y decenas de miles de familias no solamente perderían sus empleos sino que quedarían en una condición de pobreza y privación. Y para analizar más a fondo las proyecciones de este informe y el impacto que podrían tener el paquete de reformas tributarias y las sanciones internacionales contra el régimen Ortega Murillo, nos acompaña vía Skype el economista Juan Sebastián Chamorro, director de Funides. Buenas noches Juan Sebastián. Buenas noches Carlos Fernando. En estas proyecciones económicas de la crisis política, Funides dice que no está tomando en cuenta el impacto de las sanciones de Estados Unidos y una eventual sanción de la OEA con la Carta Democrática. ¿A qué pueden atenerse los asalariados, los trabajadores por cuenta propia y las empresas si se acentúa el aislamiento internacional del régimen como estamos viendo lo que está ocurriendo con Venezuela? Tienen que atenerse a conservar sus empleos lo máximo posible, Carlos Fernando, porque la situación, como lo decía en la introducción, es extremadamente seria. La contracción económica podría ser de la magnitud del 11 por ciento, como lo has dicho, y esto significa un incremento en el desempleo y un aumento en la pobreza general y en la pobreza extrema de Nicaragua. Un problema que tiene Nicaragua es de que no tiene clase media. El que es no pobre puede estar calificado también como vulnerable. No necesariamente no pobre significa ser afluente o ser clase media. Un 21 por ciento de la población está clasificado como vulnerable y por eso es que los números de incrementos posibles de personas que caerían debajo de la línea de la pobreza son bastante grandes porque el 21 por ciento de la población está bajo esta categoría de vulnerable. Es decir, que si pierden su empleo, si pierden algún tipo de transferencia, si pierden algún tipo de programa social, pasarían a ser pobres automáticamente nuestras estimaciones. Desafortunadamente es de que la pobreza extrema se incrementará de 4.5 por ciento a 10 por ciento y la pobreza general de 24, 26 por por ciento, dependiendo a qué encuestas se le quiere creer, es aproximadamente un 32 por ciento. De tal manera que este año 2019, si no se busca una solución negociada a la crisis sociopolítica, Carlos Fernando, va a haber más desempleo del que ya vimos en el 2018. ¿Cómo valoran el impacto que podría tener la crisis política en la tendencia que ya existe de fuga de depósitos, disminución de las reservas internacionales y en la estabilidad del sistema financiero? La gente se pregunta, ¿existe el riesgo de una devaluación de la moneda? El riesgo aumenta en la medida de que los depósitos se continúen fugando del país. Para que tengamos una idea, desde el 31 de marzo a el 30 de enero se han ido del país 1.630 millones de dólares. 1.630 millones de dólares. Este es un montón de dólares, ¿verdad?, que representan aproximadamente el 30 por ciento de los depósitos. Tal manera y los depósitos inicialmente eran 5.500 millones de dólares a la entrada de la crisis y ahora estamos en 3.870 millones de depósitos. Todavía existen depósitos, por lo tanto, pero de continuarse esta tendencia, de continuar que mes a mes el país vea la salida de 220 millones en diciembre, de aproximadamente 80 millones ahora en el mes pasado de enero. En la medida que esta tendencia continúe, inevitablemente el riesgo de efectivamente un problema cambiario es mayor porque las reservas internacionales igualmente han caído un 30 por ciento. En adición a esto, Carlos, también hay efectos reales sobre la economía porque al tratar de contener o mantener la confianza del depositante y mantener un sistema líquido, lo que el sistema financiero ha hecho ha sido restringir las carteras de crédito y por eso vemos de que en el curso del último año los préstamos personales han caído 18 por ciento, los préstamos industriales han caído un 18 por ciento, también el comercio un 15 por ciento y las tarjetas de crédito un 13 por ciento, negativo. Todos estos números que te estoy dando son negativos. Esto significa de que el crédito, que es realmente algo así como el corazón y la sangre que alimenta todo el cuerpo, está cada vez a niveles más bajos y esto hace que actividades de la economía real, comerciales, de consumo, industriales, agrícolas, no vayan a poder ser financiadas en el 2019 y que por lo tanto va a acrecentarse la crisis económica y si a esto le sumamos medidas fiscales de las que vamos a hablar, entonces la situación no luce nada bien. Antes de llegar al paquete tributario, ¿cómo impacta esta crisis política las finanzas públicas del gobierno? ¿Puede el gobierno seguir cubriendo el pago de la planilla del Estado, el subsidio del transporte urbano, el subsidio de energía? ¿El hecho de que el Ministerio de Hacienda le esté pidiendo préstamos al Banco Central significa que el gobierno tiene una crisis de liquidez? Efectivamente, cuando ya emites letras de tesorería para que sean ejecutadas con plata del Banco Central es que está llegando ya a tu prestamista de última instancia que se llama el Banco Central y esto es una señal bastante delicada de la situación de liquidez del sector público. Tenemos que recordar que en el Presupuesto General de la República del 2019 se proyectaban ya, cuando se aprobó esta ley en diciembre del año pasado, una caída de los ingresos tributarios del 5%, probablemente esta caída va a ser más. Se restringen, se reducen los gastos de capital en un 11% y aún así no logran contener el déficit. Más bien el déficit fiscal aumenta de 1.9% a 2.3% del PIB, que sigue siendo manejable pero aumenta. ¿Qué significa esto? Que los subsidios están todavía pesando como componente importante del gasto público porque si los gastos de inversiones aumentan el 12%, disminuyen el 12%, eso significa que los gastos corrientes donde están los subsidios y sobre todo la planilla de los trabajadores la han tratado de conservar, pero no creo que pueda ser posible ni viable conservar este gasto corriente por mucho tiempo ya que las fuentes, como lo has dicho, las fuentes de financiamiento cada vez son menores y eso explica también la reforma fiscal. Vamos a la reforma fiscal. ¿Cuál podría ser el impacto económico en las empresas, en las pequeñas, medianas y grandes empresas en caso de imponerse como lo ha presentado el gobierno? ¿Ha habido alguna negociación o alguna propuesta de negociación del gobierno con el sector privado? Bueno, en primer lugar creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Esto no es una reforma fiscal, esto es una medida recaudatoria. Estas son acciones encaminadas a tratar de arrancarle plata a la economía, sacar plata de la actividad económica. Se ha querido vender de que es una medida redistributiva, es decir, de que los que tienen más paguen más y los que ganan menos paguen menos, pero esto contradice con lo que en realidad se está haciendo. La reforma al INSS es el mejor ejemplo. Estás castigando las cotizaciones de los trabajadores, no estás afectando a las empresas más ricas. Ahora, volviendo al tema de las medidas recaudatorias fiscales, hay básicamente cuatro grandes elementos. Uno tiene que ver con el IVA, de que se incluye en el listado de productos que antes estaban exentos de IVA, con el IVA. Estos son productos de consumo populares, de consumo masivo. Va a aumentar los costos de estos productos, va a aumentar los precios y por lo tanto va a disminuir la demanda, en detrimento también de los más pobres, porque como el IVA es un impuesto indirecto, lo paga proporcionalmente a su ingreso más el que tiene menor ingreso. Igual ocurre con el impuesto selectivo al consumo. Cuando le están clavando ahora mayores impuestos a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos y a las bebidas gaseosas, esto es un impuesto que recae más fuerte en los más pobres. Porque básicamente no es lo mismo para una persona que gana mil dólares, su presupuesto en una gaseosa, que una persona que gana mil córdobas, su presupuesto en una gaseosa. El aumento es el mismo para ambos, pero proporcionalmente el que gana menos paga más proporcionalmente. De tal manera que de manera automática cae el argumento de que esta es una medida redistributiva de los más ricos a los más pobres, aunque sí también hay que reconocer de que hay algunas medidas utilizadas más para fines propagandísticos, muy poca recaudación tributaria, como son las liquidaciones de personas que ganan más de medio millón de Córdoba. En su liquidación ahora van a tener una mayor retención de su impuesto. Eso es un ejemplo de efectivamente una medida que sí está enfocada a los más ricos, pero que le va a rendir muy poco. Lo que más le va a rendir son estas dos medidas. La reforma estaba supuesta a aprobarse la semana pasada, luego se pospuso para este martes, y al cierre de esta semana tampoco se ha aprobado. ¿Hay alguna suerte de negociación o propuesta del gobierno al sector privado sobre esta reforma? No que sepamos, Carlos. De hecho, se anunció de que en el 19 digital, se anunció de que ya habían concluido exitosamente unas supuestas consultas. Habían consultado a la Costa Atlántica, a todos los gremios, pero la información que tenemos de las cámaras que representan en la mayor parte de la producción nacional ni siquiera se han presentado a la Asamblea Nacional, a pesar de múltiples llamadas que han recibido. De tal manera de que, en este sentido, el sector privado organizado, las cámaras empresariales, más bien han expresado su descontento a través de sendos comunicados públicos. Ahora, hay dos elementos de la reforma que no quería dejar por fuera, que tienen que ver con la afectación del IR. El aumento del anticipo del 1% al 3% de venta es una medida que, más que recaudatoria, va a hacer quebrar a una gran cantidad de empresas y esto lo van a pagar los trabajadores que van a salir a la calle, porque básicamente van a dejar sin liquidez a estas empresas con aumentar la retención del 1% al 3%. ¿Cómo será de confiscatoria esta medida? Que el mismo gobierno establece unos instrumentos, algo así como unos pagos de indemnización, porque va a quedar un saldo a favor de la empresa privada en manos del Estado. Entonces, le da un bono como daban el bono cuando te confiscaban una propiedad. Y, finalmente, un elemento que no ha pasado con mucha atención ha sido la eliminación de facto del crédito tributario del 1.5% de las exportaciones de las empresas que venden productos en el exterior. Este beneficio tributario que tiene muchos años, que es básicamente un descuento de impuestos, se elimina en la práctica porque solo aplica luego a un diferencial y esto va a restar competitividad a las empresas exportadoras y esto significa que tal vez algunas empresas exportadoras vayan a tener que cerrar o que vayan a tener que despedir gente porque su estructura de costos va a ser severamente afectada. En conclusión, esta medida recaudatoria, si bien le podría dar algún tipo de beneficios tributarios, en términos generales va a causar mayor inflación vía aumento de los costos, menor demanda de los productos, porque van a subir, en el caso de las bebidas gaseosas, de un impuesto del 9% a un 15%, mayor informalidad y desempleo y probablemente entonces estos efectos combinados va a generar más bien una menor recaudación porque va a haber menor actividad económica porque estás aplicando una medida recaudatoria en el peor momento posible para implementarla como es un momento en que la economía esté cayendo negativo 7, negativo 10% en ese rango. Entonces realmente por donde uno la vea ni le va a rendir ni tampoco tiene los efectos redistributivos y más bien va a exacerbar la crisis económica que ya tenemos. Decías que el sector privado ha sido invitado a una supuesta consulta, no ha asistido y las empresas que han llegado lo han hecho para decirle al gobierno, incluso algunas empresas transnacionales, que si se aprueba esta reforma se van a ir del país. Ahora el gobierno está presionando al sector privado. ¿Qué va a hacer el sector privado cuando se aprueben estas reformas? Bueno, en primer lugar las reformas estaban o las medidas recaudatorias estaban pensadas en ser aprobadas el viernes pasado y se ha dado este compás de espera esperando tal vez que el sector privado se vaya a presentar, pero realmente ha sido una posición firme. Con un mensaje bastante claro, Carlos Fernando, y un poco lo expresamos en nuestras redes sociales, de que aquí lo fundamental no es la discusión sobre impuestos y sobre la situación económica. Para que eso pueda ser un tema de debate y para poder acudir a una convocatoria, a una consulta sobre eso, falta la consulta más importante, la convocatoria más importante, que se hable de la situación sociopolítica actual de Nicaragua. Si se va a hacer consulta sobre la liberación de los presos, el restablecimiento de las libertades públicas, la reapertura de los medios de comunicación, el sector privado obviamente va a acudir a esa convocatoria, pero no tiene ningún sentido que mientras esté esa situación de 770 presos políticos, que no haya libertad de expresión, que tengas vos que estar en Costa Rica transmitiendo un programa que no puede transmitirse al aire, mientras esas condiciones de anormalidad persistan, no tiene ningún sentido estar discutiendo políticas económicas como que si lo otro no estuviera pasando. Entonces, un poco el argumento acá es de que el gobierno reflexione sobre lo que está tratando de hacer. Esas medidas son confiscatorias, son muy duras, va a afectar a la población en su conjunto y no es esa la discusión que realmente debería llevar la agenda nacional. La agenda nacional, lo que la gente está pidiendo es que se resuelva de una vez por todas la crisis sociopolítica que estamos enfrentando actualmente y no va a ser a través de medidas tributarias o fiscales que se va a poder llegar a esta solución. Está en el mejor interés del mismo gobierno tratar de encontrar una solución a la crisis sociopolítica para que la economía pueda reencaminarse a una senda de seminormalidad que va a tomar mucho tiempo, va a tomar años, por ejemplo, recobrar la confianza de los mercados turísticos, por mencionar un ejemplo. ¿Cómo se llega a esa solución política, a esa negociación cuando el gobierno hasta hoy no ha mostrado voluntad política? La empresa privada, la alianza cívica, están apostando a la inercia del colapso económico o acaso contemplan la posibilidad de ejercer otras formas de presión. ¿Están esperando a que la economía genere presión al gobierno para negociar o van a presionar al gobierno de otra manera para llegar a esa negociación? Bueno, en términos de generar presión ha sido bien difícil ejercerla. El mes pasado le pudieron dar cobertura a ustedes, pedimos de nuevo una solicitud a una marcha pacífica y fueron numerosos los epítetos y adjetivos a los que nos fuimos objeto y atacados en el sector privado que desde el primer día de la protesta ha estado junto a el movimiento azul y blanco y el pueblo para demandar la solución a la crisis actual. Nos dijeron hasta de diabólicos y de un montón de acusaciones por la Policía Nacional. Quedan otras opciones, pero en este momento es tratar de mandar un mensaje de que es importante mantenerse firme y no caer en el chantaje de querer imponer medidas tributarias cuando en realidad el interés del país está enfocado en el tema de los presos políticos y la falta de libertad pública. Veremos, ¿verdad? Yo creo que este tema de la inercia eventualmente debería de llegar a generar una reflexión de parte de la gente del gobierno para que a través de un diálogo sincero con voluntad política y por eso la importancia del restablecimiento de las libertades y los presos políticos para que se muestre una voluntad política del gobierno de dialogar. Porque te lo menciono como un ejemplo, en el mes de mayo firmamos una tregua y nos habían pasado 24 horas cuando estaban tirando balas a la Universidad Nacional Agraria. Entonces, una muestra de voluntad política de que efectivamente ya estamos sentados aquí para hablar las cosas como deben de ser, debería de incluir el tema de los presos políticos y la libertad de expresión en las demás libertades. Si no hay esa voluntad política estaríamos en este mismo impase. Hay otros ejemplos que están a la vista. Por ejemplo, el caso de Venezuela y Siria podrían ser espejos en los que Ortega se está viendo. La economía ha colapsado bajo un régimen autoritario y sin embargo no se ha producido ninguna reforma política porque estos gobiernos siguen contando con el apoyo incondicional del ejército. ¿A qué apuesta hoy en Nicaragua el sector privado y la alianza cívica para que se produzca ese cambio? Bueno, efectivamente el espejo de Venezuela y lo que está pasando en Venezuela, la profunda crisis humanitaria, el agotamiento de cualquier tipo de solución política. Maduro fue muy engañoso en llevar diálogos a República Dominicana, donde básicamente no concedió absolutamente nada, sino que trató de ganar el tiempo. Es una muestra o debería de ser una muestra, un espejo de las consecuencias que llevan a no buscar una solución, una solución negociada al asunto. La visita de personalidades norteamericanas y agrodiputados en el mes de enero son una muestra, Carlos, de que todavía existe la posibilidad, todavía está abierta la puerta a que se pueda encontrar un entendimiento. Pero una cosa han dejado bastante clara estas misiones. El tema de las sanciones, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque como nicaragüenses deberíamos de resolver nosotros nuestra diferencia, esas sanciones van a seguir entrando al país que no queremos que se profundicen, sino que queremos que efectivamente se traiga una solución pacífica y negociada a los problemas políticos. Gracias, Juan Sebastián Chamorro. Estaremos pendientes de la decisión final del Gobierno en cuanto a la aprobación la próxima semana de este paquete de medidas recaudatorias y el impacto que tendrá no solamente en las empresas, sino también en los asalariados y en los trabajadores por cuenta propia. Continuamos con la historia de Roberto Cruz, exmilitar de Matagalpa, uno de los más de 700 presos políticos de la dictadura Ortega Murillo.